banda bienvenidos nuevamente a otro sábado el día de hoy les voy a presentar una aplicación para ver películas pero no solamente las películas de estreno las piratas no vamos a ver también las películas y las series de netflix así que empezamos y se las muestro muy bien aquí tenemos la aplicación se llama pb beat esto no lo vamos a encontrar en la play store encontramos una parecida pero aquí les voy a dejar el link de chrome donde está la aplicación para que la descarguen la abrimos obviamente van a saltar siempre los anuncios y esta es la página principal ahora por ejemplo ya ven tienen la de animaniacs todos son subtitulados tenemos también organizado aquí como ven tiene lo de netflix que pueden ver si abrimos de este lado a la izquierda tenemos nuestro perfil tenemos todas las categorías y en particular está como les dije lo de netflix son novedades la primera principal si abrimos los tres puntitos del lado derecho sale el perfil descargas porque pueden descargar las películas también desde aquí los ajustes esto de monedas hay que estar pagando y esto nunca pagado todo está bien aquí en ajustes pues todo lo que tienen tema oscuro ver en modo cuadrícula las y los los pequeños cuadros las versiones etcétera aquí vamos a escoger por ejemplo una película vamos a poner de aquí de netflix vamos a poner esta aquí podemos ver el trailer aquí tienes una pequeña sinopsis reparto las calidades que maneja la publicidad y sugerencias por ejemplo en calidad está en 1080 y en 720 dependiendo de su internet yo recomiendo 720 ya que no se traba y jala muy bien se ve muy bien ahora aquí tenemos todos los links que aparecen como verán hay latino y subtitulado pueden dejarlo así escoger o pueden irse directamente por puro latino puro subtitulado en el icono aquí del casetito de guardar es donde van a descargar la película y en el de play es donde vamos a verla está jalando el enlace una vez que cargó el enlace en mi caso que tengo varios reproductores me da la opción le pongo con él el de la casa vamos a quitar aquí está cargando la película voy bueno aquí como ven ya empezó la película salto un pequeño enlace acá abajo lo podemos quitar ahí está la película que tenemos el reproductor al igual podemos poner de lado para acabar que toda la pantalla obviamente no pongo el audio por miedo a youtube y ya saben cómo es esto ahí está vamos a quitarla y así es como pueden ver películas estrenos y hasta las de netflix aquí me quedó esta de que estaba lloviendo ahorita otra les voy a enseñar que también también se puede transmitir a la televisión 2 pues bien como ya les había comentado la aplicación nos permite mandar el contenido a la tv al igual que todos los que nos permiten hacer eso le damos conectar y la tv va a cambiar ahí como vemos ya estamos mandando el contenido se está cargando solo hay que esperar y ahora ya está el contenido en la tv hay ocasiones en las que va a tardar un poco porque está jalando los links de solo sabrán de dónde pero ahí está el contenido al igual como siempre podemos salirnos lo que hay de teléfono y no pasa nada pues bien banda espero les haya gustado esta aplicación y les sirva mucho recuerden dejar en los comentarios sus sugerencias sus peticiones podemos probar aplicaciones o sobre qué tema les gustaría buscar alguna aplicación para ver si si la hay o la buscamos la encontramos compártanlo denle like todo lo que ya saben hacer nos vemos el siguiente sábado adiós adiós